Estas son las breves deportivas de IMDECUF. En coordinación con la Liga Municipal de Volleyball, que preside el profesor Blas Ramírez, apoyamos en la ceremonia de clausura y premiación del primer torneo Kino Hernández. Las finales de ambas ramas en la categoría abierta se llevaron a cabo en el Gimnasio de Mexicali. En el torneo se inscribieron tres equipos con la participación de 156 voleibolistas. El primer lugar en la rama femenil fue para el club UABC, mientras que en la rama varonil fue para el equipo Guasones. IMDECUF felicita a todos los participantes, en especial a los campeones. Si deseas saber más sobre los próximos eventos deportivos y competencias en la ciudad y el valle, síguenos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y YouTube. Estas fueron las breves deportivas de IMDECUF.